La macro de este ejercicio genera la programación de partidos de un torneo 2 contra todos Bueno como pueden ver aquí tengo una lista de equipos La macro solamente funciona con máximo 20 equipos Esa restricción se puede quitar Pero para este ejemplo lo estoy trabajando solamente con máximo 20 equipos Aquí digitamos la cantidad de equipos Y la macro me organiza las fechas Para esa cantidad de equipos Digito otra cantidad Y la macro organiza nuevamente las fechas Por ejemplo para 6 equipos Se organizan las fechas Digo partidos de ida Y la macro toma los primeros 6 equipos Y organiza los partidos Partidos de vuelta Y ya puedo ir colocando marcadores Entonces por ejemplo coloco este marcador Empatados Actualizo tabla Y como ven se actualiza la tabla El segundo marcador Actualizo tabla Y como ven se va actualizando la tabla Un tercer marcador Actualizo tabla Y la tabla se va actualizando Entonces de esta forma se puede trabajar Vuelvo y les digo La macro solamente funciona máximo con 20 equipos Si yo digito 22 por ejemplo Me dice que la cantidad máxima es de 20 equipos Pero esa restricción se puede quitar Supongamos ahora Que quiero trabajar con una cantidad impar de equipos En este caso Voy a escribir La cantidad par correspondiente Es decir Si fueran 7 equipos Escribo aquí en la cantidad de equipos 8 Si fueran 9 Aquí escribo 10 Si fueran 15 Escribo 16 Es decir Le sumo 1 A esa cantidad impar Supongamos que voy a trabajar con 7 equipos Entonces En este caso Tengo mis 7 equipos Solo que el equipo octavo Lo dejo en blanco Entonces aquí tengo 7 equipos Y aquí escribo 8 equipos Se me preparan las fechas para 8 equipos Digo Partidos de ida Y partidos de vuelta Como pueden ver en cada fecha Hay un partido Donde un equipo juega Con digamos así El equipo en blanco Eso quiere decir Que en esa fecha Ese equipo Que está jugando Con ese equipo Entre comillas en blanco Va a descansar Empiezo a colocar marcadores Por ejemplo Actualizo tabla Y la tabla Se me va actualizando Por ejemplo Aquí Colocamos otro marcador Coloquemos aquí Este Actualizo tabla Y se me va actualizando La tabla Como pueden ver En este primer Fecha El equipo Santa Fe No jugó Esa fecha Por lo tanto Santa Fe Tiene menos Un partido jugado Si vamos escribiendo Por ejemplo Marcadores Escribamos este Escribamos este Y escribamos este Le digo Actualizar tabla Entonces Como ven Tanto Santa Fe Como Medellín Tienen un partido menos Aquí está Santa Fe Aquí está Medellín Con un partido menos Si yo Sigo escribiendo Los marcadores Lo sigo escribiendo Actualizo tabla Ahorita El que tiene un partido menos Es millonarios También Entonces Como ven Santa Fe Millonarios Y Medellín Tienen un partido menos Pero de esa forma Se va Haciendo el torneo Con la cantidad Impar De equipos Recuerden En la cantidad De equipos Le sumo Uno A la cantidad De equipos Que tengo En este caso Eran siete equipos Escribí Ocho Entonces De esta forma La macro Me trabaja Con equipos Pares Y con equipos Impares Repito Máximo Veinte equipos En la lista En la descripción Del video Les dejo El vínculo Para que lo descarguen Y de igual forma Pues La macro Está Ahí a la vista Para que todos La puedan usar Y Trabajar Como Como ustedes quieran O actual O modificarla O en fin Entonces Una vez más En la descripción Del video Les dejo La La El vínculo Para que lo descarguen Y lo puedan usar Como quieran Bueno Hasta luego